Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Hoy Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días Los meses Y los años Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Gracias!